Estos audífonos que tengo aquí en la mano son los nuevos Huawei Free Clip, unos audífonos completamente diferentes a los que estamos acostumbrados, pero realmente el precio es de $3,999 pesos micanos. Pero qué tan buenos son en el día a día, y hoy te voy a contar mi experiencia de uso de estos audífonos de Huawei. Bienvenido, espero que te encuentres bien, yo soy Miguel Luna y vamos a empezar a hablar del apartado del diseño. Bueno, unos audífonos bastante compactos, muy ligeros, completamente fabricados en policarbonato, y debo decirte que estos audífonos los puedes llevar a cualquier lado y no pesan nada, tanto como el case como también los mismos auriculares. Bueno, primero que nada, en la parte frontal vamos a encontrar el nombre de Huawei y por supuesto un LED indicador de carga, que si es verde, es que la carga de los auriculares están completamente llenos, como también si se pone en color rojo, es por supuesto que ya le falta que lo pongamos a cargar. En la parte de abajo contamos con un puerto de carga tipo C, y en la parte de atrás tenemos, pues prácticamente está plano, porque lo puedes poner a cargar de manera inalámbrica. Muy bien por parte de Huawei que ha implementado carga inalámbrica por el rango de precio. ¿Y qué vamos a ver más adentro? Pues prácticamente los auriculares, unos auriculares muy ligeros, muy compactos, que no pesan nada, pero realmente con un diseño único y exclusivo por parte de la marca, la verdad, una propuesta nueva, diferente, en la que siempre Huawei está innovando tanto en la moda como también el diseño, al igual integrando la tecnología. Aquí tengo los auriculares, son completamente iguales, tanto izquierdo como derecho, y esto se debe a que prácticamente Huawei pensó en que puedas colocarlo de manera izquierda, el auricular, o lo puedes colocar de manera derecha. La verdad, está bastante bien como lo haya implementado, justamente porque hay usuarios que a veces batallan en colocárselos, y aquí, pues ya no batallarás con ello. Así que por esa parte está bastante bien la innovación que tiene. Pero bueno, estos auriculares están conformados prácticamente por tres formas, que principalmente la parte de atrás, que es la parte como más gruesa, es el soporte, tenemos el puente en tipo DC, que es la lineación o aleación de titanio y níquel, y también la esfera acústica, que es donde está el driver de 10 milímetros. Y algo que también me gusta por parte de Huawei, es que es compatible con cualquier celular y también sistema operativo, o sea, Android, iOS, y por supuesto también equipos de Huawei, ya que a través de la aplicación Huawei iLife, puede sincronizar estos auriculares y sacarle el mayor provecho, como por ejemplo, saber el estado de la batería, mejorar con respecto a lo que es la calidad de sonido, y también, digamos, ver por supuesto también actualizaciones, ajustes muy limitados, pero la verdad la aplicación está bastante bien para los audífonos, recuerda tener la aplicación de Huawei iLife, también te recomiendo que tengas que tener la sincronización a través de vía Bluetooth. Y te voy a platicar de mi experiencia como tal, estos audífonos por 3,999 pesos mexicanos, qué tan buenos son en el día a día, y debo decirte que lo estuve utilizando para hacer ejercicio, y la verdad, me gustaron mucho, porque son súper ligeros y súper compactos, literalmente no pesan nada, ni se siente que lo traes, y no son incómodos por largas horas. Así que en cuestión de diseño y ergonomía, le doy un 10 a Huawei. Eso sí, con respecto a la calidad de sonido, es bastante buena, como Huawei siempre lo hace, da un sonido de muy buena calidad, a pesar que no cuentan con cancelación de ruido, y es porque no se meten dentro de la cavidad auditiva, sino se quedan por fuera, el sonido es bastante bueno, no necesitas esta cancelación de ruido, ¿por qué? Porque están pensados principalmente estos audífonos, justamente para aquellos usuarios que salen a correr, o hacer ejercicio, así que tomar en cuenta ese aspecto. Eso sí, tiene un driver de 10 milímetros, que hace una buena filtración de sonido, por supuesto, debo decirte que también tiene, este, cancelación de ruido, pero solamente para llamadas, o de manera inteligente, o de manera con inteligencia artificial, va a hacer que la llamada sea de mejor calidad, en las voces, cuando tengas una llamada con alguna persona. Y como cada video, siempre les digo la verdad, Huawei te promete en estos auriculares, prácticamente tener hasta 36 horas de autonomía, pero siendo muy honesto, prácticamente Huawei te brinda, hasta unos 5 o 6 días de autonomía, utilizándolos más o menos, entre un promedio entre una hora, hora y media, más o menos, así que tomar en cuenta, que pues digamos que relativamente está bien, porque solamente los pones a cargar una vez, y lo que la verdad me gustó mucho, es que implementaran carga inalámbrica, algo que sí debo de decirles, es que cuando vi estos auriculares por primera vez, pensé que no contaban con control de gestos, lo cual pues está bastante bien que sí lo tiene, y son controles de gestos muy sencillos, eso sí, no puedes subir el volumen, simplemente funciona de la siguiente manera, 1, 2, 2 toques van a ser prácticamente para que tú puedas, digamos en este momento, pausar música, por ejemplo, a ver, una vez más, 1, 2, es para reproducir o pausar música, 1, 2, 3, prácticamente te va a servir para que puedas cambiar la canción, de la siguiente, la reproducción de lista que tengas en cualquier reproductor de música, así que, por esa parte está bastante bien, y bueno, ya que te acercaste, mira, puedes darte cuenta en este momento, que no entran los audífonos en la cavidad auditiva, justamente porque Huawei lo que está pensando es eso, que sean ligeros, cómodos, compactos, con excelente ergonomía, completamente diferente a todo lo que estamos acostumbrados a ver siempre, ya por último, debo decirte que estos audífonos de Huawei, los Huawei Free Clipsy, cuentan con certificación IP54, así que si sales a correr o hacer ejercicio, no se van a dañar, porque prácticamente se protegen del sudor, como también de salpicaduras de agua, como conclusión súper rápida, por 3,999 pesos mexicanos, los comprarías, pues aquí va mucho para que los quieres, Huawei te brinda un diseño innovador, principalmente pensado para la moda también, un sonido bastante bueno, ligeros para hacer ejercicio, pero si solamente los quieres para escuchar música, en la que si necesites la cancelación de ruido, esta no es la opción, porque no cuentan con cancelación de ruido, pero son muy buenos, yo en lo personal los daría como el menos de 2,500 pesos mexicanos aproximadamente, principalmente porque el sector de usuarios, que los quiera como prácticamente un accesorio de moda, que tengan sonido, pues está bien, pero siento que está muy limitado ese sector, que digo, o sea, eso es como mi opinión, así como tal, pero sin duda es una propuesta muy buena, una propuesta de innovación en diseño, tecnología, con buen sonido, que sí, cuesta es a mejorar, pero también toma en cuenta que están pensados también para esos usuarios, que salen a hacer deporte, así que, bueno amigos, pues ya más o menos hay balancea para que los necesitas, así que bueno amigos, ya no hay más que decir, espero que te haya gustado este video, recuerda ponernos con tu me gusta, tu opinión es muy importante, y sin nada más que decir, yo me despido, nos vemos, y hasta la próxima. ¡Gracias!